El gobernador César Duarte señaló que no fue invitado a la toma de protesta de Javier Corral. Al momento se dedica a estar con su familia en el último día de su gestión y posteriormente con ellos definirá las actividades a realizar una vez que concluya su mandato. Yo no soy de Mesegora, yo soy de Paso Redoblado. Y la verdad es que estamos ahorita con la familia tomándonos un espacio propio. Vamos a Parral, estaremos en Parral y sin duda tendremos con ello la manera de reincorporarnos a nuestras propias actividades y lo que para el futuro. Aún no he sido invitado, nunca he ido donde no me inviten. Genio en figura hasta la sepultura, reza el dicho. Mire, así como llegó, se va el gobernador Duarte así de claridoso. No voy a fiestas a donde no me invitan, pero mire en qué nivel cae la institución. El gobernador electo y el gobernador que se va, sin respeto alguno a la institución que representan a su investidura, tranquilamente por un pleito personal, dejan de lado todo para, por el pleito personal, simplemente no juntarse para la entrega-recepción del poder en esta ceremonia que tendrá verificativo el día de mañana. Qué lástima, qué lástima. Ojalá que sobre el camino recompongan las cosas porque no es correcto que por asuntos de tipo personal las instituciones se vean también afectadas. Y cerca de mil doscientos millones de pesos están paralizados debido a la politización en el asunto de la bursatilización de los bonos carreteros, afirmó el gobernador del estado, César Duarte. Se trata de un recurso legítimo, detalló. Los costos políticos a consecuencia del trato que se generó en este tema paralizaron al estado, aseguró Duarte. Ha sido verdaderamente desastroso la manera en que se generaron dificultades para acceder a un recurso legítimo, presupuestado, comprometido, y en el cual también nos hicieron pagar costos políticos importantes por la manera en que se distorsionó tanto esa información. Ha tenido efectos de retardo. Yo espero que todavía en estos últimos momentos se resuelvan algunos detalles, pero hay más de mil doscientos millones de pesos prácticamente paralizados por la serie de mecanismos que impulsaron para con ello distraer. Yo nunca renuncio hasta el último segundo hasta que la realidad me alcanza. La directora del Instituto...